¡Suscríbete al canal! Así que venga, vamos por este último ¡Buenas, Dark Pro! Para canjear los códigos de este juego, chicos Tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí es donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado es el siguiente PGPUJ2024 Vale, salió hace 3-4 días Intentaré estar más pendiente de este juego Si quieres que esté pendiente de este juego Y que tenga los códigos justamente cuando los sacan Le tienes que pegar un buen like Para que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Confío mucho en ti Sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial Y le vas a pegar un buen like a este vídeo PGUPG Vamos a cajearlo Toma, chavales, 700 gemote ¡Vamos! ¡Espetacular, espectacular! 700 gemote, ni más ni menos No se me quitan de la cabeza Y ya está, chavales Hasta aquí con el vídeo de hoy Lo dicho, espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!